Hoy por la noche tendrá lugar el sorteo al reconocimiento del centenario del periódico de la vida nacional. Estarán en juego 10 millones de pesos en dos series. En el edificio El Moro, sede de la Lotería Nacional, está todo listo para celebrarse el centenario de Excelsior, el periódico de la vida nacional, en el Salón de la Fortuna, la noche de este miércoles 22 de marzo, con el sorteo de 10 número 139. Este es un abaco ya armado, exactamente, para el sorteo con que vamos a conmemorar los 100 años de Excelsior. Esta es la fábrica de la ilusión, en donde sus obreros ordenan las bolitas que estarán a la vista del público el día del sorteo para que puedan verificar que su número está jugando. A cada sorteo se le coloca una tarjeta, precisamente, que se llama tarjeta de responsabilidad. Y aquí se va a indicar la fecha en que juega el sorteo, el número del sorteo, el tipo de sorteo, el número de bolas que participan, y qué persona armó y qué persona revisó. No puede haber una sola falla. Tiene una nota que dice que cualquier equivocación que se sufra en la colocación o en la revisión de los abacos, ameritará sin más trámite el cese del empleado responsable. Es una red, sí, porque un error nuestro sería un fraude al público. La Lotería Nacional tiene un equipo de 40 niñas y niños, gritones, otro símbolo de esta institución. Aquí se preparan, ensayan minutos antes de cada sorteo. Solo trabajan 12 por noche. Ellos son los que cantan la fortuna. Pues se siente mucha emoción, alegría y ganas de, no sé, como dárselo a conocer a todos porque alguien se ganó un premio y no sabe si esa persona lo necesitaba o algo así. Pues algo que se me quedó muy grabado es que cuando estaba cantando el premio mayor, una señora empezó a gritar como loca y supongo que se lo ganó y fue de mis experiencias más bonitas y más emocionantes. El sorteo de 10 número 139 con 10 millones de pesos en dos series para conmemorar el centenario de Excelsior se realizará a las 8 de la noche de este 22 de marzo. Los billetes están a la venta. 100 años de Excelsior, 100 años de Excelsior, premio mayor, premio mayor.